Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, todo es que cambiaba Me convirtí en trabajante, primero ayudante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es hermosa, yo soy poderoso Mucho estuve trabajando, allá borrando y por secundaria Por muchos otros lugares, gobierno rural, bien agua fiesta Es la tercera de Durango, hace varios años, fue su prisionero Pero no pudiera aguantar, pero no dejé escapar a mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, que me sean viejos Y cuando estoy con la gente, que me junteño, para ser alegre Tantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho, el alamado, el muerto y el muerto, tantas ganas De volver a poder